¡Suscríbete al canal! 54 liquidan a Narváez en la intermedia, termina el primer capítulo con una carrera en vivo, cortesía del gran Andoni que está pendiente de todo, batazo profundo, a terreno de la izquierda hacia atrás, la bola se va, se va, se va, ¡otro dueño! ¡Tiene esa bola! Con Ron Martín Polar, energía natural y full sabor, son dos carreras para Navegante del Magallanes que voltea rapidito la pizarra y está en ventaja ahora dos carreras por una con este par de rayitas. Sanabia. El rolling entre tercera y short, la bola va de hit a terreno de la izquierda, están mandando para la goma, tiene problemas para el corte, pero no pasa de la inicial así que hay imparable para Albert Martínez. Remolca, la tercera carrera del Magallanes. El rolling, en el hueco, la tiene el campo corto, el disparo, no hay chance. Infil hit para Peraza, hay carrera empujada para él, una más. En la historia, en el que el Caracas va a utilizar en ese estadio el dogao de la derecha. Aquí hay Ponche, para Denis Ortega, termina este largo primer capítulo del Magallanes. Magallanes en esta temporada, vaya que pregunta, porque quedan varios allí. El batazo profundo, a terreno del centro, por allá va Rodríguez, la bola se va, se va, se va. Otro dueño, tiene esa bola, cuadrangular para Teixeira, Honrón, Maltín Polar, energía natural y full sabor. Está contento Joao. Te va a aparecer el link para descargar la aplicación. El batazo profundo, a terreno de la izquierda, hacia atrás, la bola se va, se va, se va. Otro dueño, tiene esa bola, cuadrangular para Renato Núñez, Honrón, Maltín Polar, energía natural y full sabor. Una más, para Navegante del Magallanes, que gana ahora cinco carreras por dos. Esperado, pero si iba a hacer una gran incorporación al equipo. Pone el bate y conecta imparable a terreno de la izquierda, pasa por segunda y va para la tercera, de primera para segunda Martínez. Y en el disparo, out en tercera, por la vía 75. En Manuel de Jesús, el rolling por el campo corto, hay un out en segunda, el pívota a la inicial. Doble play la jugada. Termina este cuarto capítulo en blanco para Cardenales de Lara. Por acá, su hijo, el Saer Jr. sigue con la dinastía. El batazo profundo, a terreno de la izquierda, hacia atrás. A ver. Doble por regla. Hasta la segunda tiene que llegar Bericotto. El batazo profundo, a terreno de la izquierda, hacia atrás. La bola se va, se va. ¡No, tremenda la jugada! Que acaba de hacer Teixeira en la izquierda. ¡Qué barbaridad, Teixeira! Castellano. El batazo, a terrenos de la derecha, la bola. Y con suena buena. Va a barrer las almohadillas. Primera para segunda Castellanos. Y vienen tres. Para la causa del Cardenales de Lara, con este doblete de Castellanos. A la banda contraria. El juego, ahora está por una. Viene para la goma, el lanzamiento. Está conectando un fly a terrenos del centro. Profundo, hacia atrás, Rodríguez. Está debajo de la pelota. La espera y la captura para el último. Out. Primera, segunda y short. Ahora adelanta. Finalmente, el tercero de la base, que está un poco retirado. Ahí está el out. Mucha calma, Cameron Hill. El disparo a primera. Out en primera. El maracalbo. Se partió ese bate. Cinco, cuatro. Cuatro, tres. Pero el juego se empata. Una brillante jugada defensiva para el Magallanes. Uno. Tres, cuatro. Estaba robando. Se acabó la película en este octavo capítulo. Sigue el empate a seis. Castellanos, ya está listo Vizcaya. Viene para la goma el envío. Extra alto el tercero. Se lo canta la Castellano. Ahí va al hombre que está en segunda. Viene para la goma el lanzamiento. Línea. Ejita terrenos del centro. Mandan al corredor para la goma. Viene el disparo. Viene el corredor. Quieto en la goma. Y con esta inatrapable de Ángelo Castellano, que se acaba de convertir en el héroe. En esta jornada valenciana, Avellantes del Magallanes deja tendido en el campo. EnERC options de la goma. uncertainty no puedo creer en el campo. La f Sahaja, que se acaba de creer en el campo.